Una nube, ahí está. Acostumbrémonos porque el Zoom y la tecnología será donde vamos a vivir en el futuro con más frecuencia. Así que es una gimnasia que hay que hacer cada vez que queremos intentar estas cosas y a mí que se me ocurre hacerlas. En realidad hace tiempo que dije que quería hacer algo de esto. ¿Cómo comenzó esto? Hace más de dos semanas o tres se me ocurrió cuando estaba el tema del coronavirus hacer algún aspecto de comunicación en la página. En ese momento no existía un número representativo. Lo pueden ver en coachinguruguay.com, el cuadro. Y en ese momento no pasaba nada. Pasaba nada más que un poquito en la zona de China y demás. Y me pareció importante por lo menos tener la información. Y todo el proceso que hubo en las primeras semanas fueron conversaciones varias desde los grupos sobre cómo era percibido lo que estaba pasando. Las respuestas fueron varias. Las formas de observarlo fueron varias. No enfocarse, ignorarlo, no va a pasar nada. Era todo un proceso. Pero de repente de una semana a otra esto se duplicó. De 80.000 pasó a 160.000. Eso ya no fue un tema menor. Bueno, Latinoamérica se dio visitada por esto y cuando se dio visitada por esto terminó de ocupar todos los países. Y el viernes ocupó Uruguay, que creo que fue uno de los últimos países al que llegó. Decíamos acá en Uruguay que por ahí podemos estar liberados de eso, pero parece que no fue así. Y en ese momento dije, bueno, esto amerita por lo menos una conversación en la línea de lo que nosotros, o por lo menos desde la comunidad, buscamos lograr. La pregunta, como siempre, es cómo están. Yo les voy a pedir que usemos el chat para poder comunicarnos. Por supuesto, levantar la mano y ver cómo se puede manejar. Estoy atento. Les voy a poner en cámara a medida que van llegando un cuadrito que es una votación. Esta votación se completa. No es una votación rigurosa. Es una votación simplemente que nos da una orientación en los temas que podemos conversar. Cuando la terminan, mandan y las personas que van llegando la van a ir viendo y la van a ir completando. Así que en un rato vamos a ver qué resultados nos dan. Y también en una palabra, también pueden haber si los intrófonos están abiertos. ¿Cómo están? ¿Cómo están en una palabra? ¿Qué se les ocurre? ¿En una palabra? En una palabra, sí. Son dos. Ahí nos pusiste, Gerardo, unos macaquitos del cómo estamos. Tenemos que interpretar qué quiere decir cada carita, ¿no? Bueno, quiere decir que esa es la tradicional. Las caritas tradicionales de los estados de ánimo. Pero es solamente para la primera pregunta que siempre nos hacemos cuando entramos en una actividad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegamos? Y sobre todo en este momento, ¿cómo nos sentimos? Algunas ya aparecen. Feliz, dice Jorge Molina. Esperanzada, dice Pau. Yo diría inquieto. Diría asombro y fe. Gracias, Rosa. Y así vamos sumando un poco para ver enfocada. Está muy bien. Ojo, Carmen. Durante estas semanas, yo escuché muchas veces, en lo que te enfocas, se expandes. Así que ignorá lo que está pasando en el mundo, ignorá el coronavirus, porque si no, se va a expandir. Es como que no hay que enfocarse para que el problema no crezca. No coincido con eso, pero lo comento, porque fue una de las tantas cosas que escuché. Acá hay libertad de opinión. Esto no es un webinar, no es una conferencia. Yo no considero que sé nada de esto, sino que simplemente tengo una preocupación que quiero compartir. Y mi preocupación se va a centrar en qué podemos hacer todos juntos para tomar una posición más concreta, más activa como profesionales del coaching. Y cómo podemos eventualmente priorizar si hay algún mensaje, si hay alguna forma de comunicar, y si hay alguna acción conjunta, y qué acciones nosotros podemos hacer. Este es el punto de partida de la reflexión. Y sobre todo, la idea sería ver si podemos escuchar aquello que no escuchamos en la web. Porque estamos escuchando los consejos repetidos por 10, estamos escuchando todos los mensajes repetidos por 10. O sea, yo creo que por cada mensaje que pidió que nos laváramos las manos, ya no nos quedarían manos para lavar. Y creo que es un aspecto importantísimo. No estoy negando ningún aspecto. Pero me parece que de alguna forma los coches quizá podamos dar una mirada que ayude a eso y que también presente algunas cosas que no nos están diciendo o que podríamos hacer o decir y cómo intervenir. Esa era toda la idea de esto. Entonces el viernes se me ocurrió lanzar esta posibilidad, que no podía ser el viernes, porque era sobre la hora. El fin de semana no lo quise hacer, y lo hicimos para el lunes. Y en el medio aparecieron varias propuestas de conversación que me parecen muy ricas y que han sido muy útiles. Entonces llegamos hoy al lunes a la situación en que, por lo menos acá en el sur, los gobiernos terminaron de definir su situación de quedarse en casa, de todas las limitaciones. Hemos pasado este fin de semana, como muchos ya vieron y comentaron, en la gran casa de compras para poder paliar lo que se viene. Y yo no sé si lo que se viene es lo que se viene o no. Lo que sí sé es lo que está. Y lo que está, frente a eso me encantaría que todos pudiéramos aportar. Les voy a contar las cosas que ya se aportaron. Les voy a contar algunas preguntas que nos podemos hacer y que pueden facilitar las conversaciones que podemos tener los coaches. En fin, lo que pueda más o menos articular en ese sentido es lo que vamos a compartir. Enfocada en lo que puedo hacer. Sí, yo creo que ese es el tema, ver en lo que podemos hacer. Y me da la impresión de que, no, fuiste clara. Lo que digo es que de todo esto yo lo que voy a hacer, dado que hubo muchas opiniones muy interesantes y algunas preguntas muy interesantes, es editar un documento que después lo vamos a compartir como resultado de estas tres cosas que yo decía antes. ¿Cómo vemos el tema? ¿Cuáles son los temas que parecen importantes? ¿Y cuáles son las preguntas que nos podemos hacer? ¿Y cuáles son las acciones que cuando ocurren me salgan de acá? Como punto de partida a esto que estamos queriendo lograr. Preguntas hasta acá porque quizá voy muy muy desperto y acelerado. Todo el mundo tiene manejo de micrófonos, yo no lo cerré, así que cada uno puede abrirlo o acceder. No sé, a lo mejor Gerardo podríamos un poquito cada quien ver cómo están sus situaciones y de ahí que empieza a surgir la conversación en que estamos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar. O sea, lo que también me pasa es que veo que no hablamos, en los grupos nadie se manifiesta o solamente escuchan, o sea, se comparte el humor y no se comparten otras cosas. Me parece que esta es la oportunidad de hablar, así que quien quiera hacer algún primer comentario, bienvenido. Bueno, hola, yo soy Gianfranco, perdónenme que llegué un poquito tarde. Y lo que quería compartir, lo que a mí me... Ok, le doy vuelta a mí el comentario que quería hacer. Lo que yo estoy experimentando ahora, yo tengo familia en Italia, sigo mucho los medios en Italia que son... Están haciendo un pánico enorme en comparación con otros países. Sigo también los medios de Alemania porque estuve viviendo bastante tiempo en Alemania. El pánico que se está haciendo en Italia es extremo. Y lo que me estoy dando cuenta personalmente es que me está afectando a mi nivel anímico mucho. Y es interesante, yo me doy cuenta de eso porque mi hija que duerme en la cama conmigo y mi esposa duerme muy mal. Y es porque yo duermo mal. Porque mi esposa probablemente duerme mal también porque yo duermo mal. Y me despierto por la mañana y la primera cosa que pienso es en el coronavirus. Y que en realidad nosotros uruguayos hasta hace tres días ni nos tenía por qué interesar. no. Por eso digo la vida cambió en un día de un día para el otro porque en otros países muy fuertes. Y entonces les cuento yo lo que yo hice para dar una ayuda a mis amigos italianos, a mi familia en Italia, mi hermana que está ahí. Yo empecé hace unos cuatro días, el segundo día después de que ellos tuvieron el cubrefuego completo donde no podían salir más, empecé a empecé a hacer a mandarle unos mensajes y decirle muchachos sigan lo que dice el gobierno, lávense las manos, no tengan control, no tengan reuniones con mucha gente, contrólense si están enfermos, bla bla bla, todo perfecto, hagan eso, pero tengan control de la cabeza. Porque los pensamientos que nos están inyectando todos los días y a todas las horas en nuestra cabeza no nos está haciendo bien y no nos va a hacer bien ni desde un punto de vista puramente anímico ni al efecto que tiene a través de las emociones que vayamos acumulando, el cortisol y la adrenalina que estamos acumulando con el miedo, con esto y con el otro, no nos va a hacer bien a nuestro sistema inmunitario tampoco. Y entonces lo que yo hice fue hacer estos mensajes y darle cada día un ejercicio distinto. Y el primer ejercicio que yo le di es ¿y si fuera bueno este coronavirus? ¿qué es? ¿qué tenemos de positivo un reframing tradicional? ¿qué es positivo en esta situación que tienen un cubrefuego completo en el que pueden salir? ¿qué hay de bueno? Está bueno como sí. Y tuve un poquito de reacción y tuve un poquito de reacción positiva también. Creo que la palabra clave, una de las palabras claves para empezar a hablar es el tema de la pérdida de control. Creo que esta situación nos pone en esa pérdida de control que puede tener que ver con el miedo, con la ansiedad, con una cantidad de pensamientos. es la primera que de alguna forma hay que debemos tener conciencia cómo controlar la situación. Digo esto porque este es un webinar abierto al público porque por eso está en Facebook pero básicamente con participantes coaches que pueden de alguna forma así como vos aportaste lo tuyo y algunas de esas preguntas por ahí después las comparto porque también surgieron por otro lado son las que nosotros podemos proponer hacer y hablar con la gente. una de las cosas es cómo podemos transmitir o tomar conciencia que tomar el control y de alguna forma significa también no pensar o estar indiferente frente a la realidad porque también hay una forma de evadirse no tomar conciencia y ser indiferente a la situación la situación que tiene que ver con los pensamientos lo veo de afuera y digo a mí no me va a pasar porque yo soy diferente además yo soy coach y el coach esto no se agarra no sé cualquiera de esos pensamientos uno puede llegar a creer en la posibilidad de aprender sobre la posibilidad de tener un estado de preocupación coincido creo que acá se dijo creo que es básico es el manejo del estado alarmista vivimos en un estado alarmista entonces una cosa es informar estar al tanto y otra cosa es la alarma y otra cosa es la negación o sea no pasa nada son 8 casos 10 casos no pasa nada yo creo que no pasa nada pero si pasa porque como pasó en otros lados no sabemos si no hubiera pasado nada y bueno no pasa nada pero de 4 que habría sido el primer día que pasaron a un lado esto se expandió en forma realmente con números muy grandes en algún punto lo pueden tirar el cuadro en la web actualizado hasta el momento yo le iba a abrir a hoy no le voy a abrir entonces una de esas cosas es el tema del control el mensaje positivo como me decís vos ¿no? y digamos la otra cosa no sé sigo con la idea de Rosa alguien más que quiera compartir muchas gracias Gerardo yo primero quiero agradecerte esta iniciativa que me parece muy curiosa y también a todos los compañeros que están aquí y la gente que nos esté escuchando porque yo estaba preparando ahora una invitación porque estamos en un umbral en una época inmediata algo que nunca habíamos vivido escucha ruido ¿verdad? sí ahora lo voy a ahora lo voy a mandar gracias dime nunca habíamos tenido en la humanidad este nivel de conciencia colectivo dada en las redes y dado que nos está ocurriendo algo a todos como planeta entonces yo creo que es una gran oportunidad de aprendizaje y como tal como un aprendizaje pues son cosas que no sabemos habíamos tenido mucha teoría del mundo buca vulnerable incierto complejo ambiguo tenemos muchos libros muchas muchas experiencias a lo mejor muchos de nosotros pero esto es una algo nuevo para todos porque aquí se acabó nuestra capacidad humana tal vez estamos ante un desconocido total que nos tiene totalmente confiando en lo más profundo de nuestras creencias para poder navegar esta ola que se ve muy grande y que nadie la esperábamos de ese tamaño yo quiero invitarlos a los coaches primero voy a tener también un webinar porque yo tengo una propuesta de coaching colectivo desde hace 10 años y esta propuesta cuando yo la saqué pues la gente me decía ¿para qué? ¿cómo que algo juntos? y era un poco difícil ponerlo en acción porque ciertamente no teníamos un propósito juntos algo compartido una misma visión y hoy hay una cosa muy hermosa en el mundo estamos tan preocupados yo creo que nos han llegado muchos mails, chats whatsapp todo el tiempo porque es algo que nos preocupa y queremos ocuparnos entonces yo yo quiero hoy invitarlos no en este momento pero sí el viernes que voy a tener esta reunión para compartirles lo que son las células de aprendizaje y que cada uno de nosotros tenga grupos y podamos sostener los procesos emocionales espirituales cognitivos incluso que nos están pasando juntos en México en lo particular que es donde yo vivo hay un nivel de negación muy terrible aquí toda la gente hasta ayer hasta hoy es festivo pero tú ves los lugares públicos están inundados el aeropuerto está llegando gente de todas partes de China de Europa y no porque yo no quiera que lleguen al contrario pero no hay ningún tipo de control y la propuesta es que no va a pasar nada de algunas autoridades entonces insisto creo que es una muy buena oportunidad para sentarnos aprender a reflexionar qué vamos a hacer desde nuestra participación individual desde nuestro compromiso desde nuestro estar juntos y y esta oportunidad que tenemos única yo creo esperemos de tener una visión compartida de poder estar todos unidos con un mismo propósito con un mismo fin que es salvar nuestra vida salvar nuestra humanidad y que se sane la mayor gente posible entonces yo creo que estamos capacitados para esto hemos trabajado durante muchos años y hoy creo que estar al servicio me encanta que acabo de ver a Ari hermosa bienvenida qué gusto porque también tenemos mucho nosotros de conocernos entonces en este momento estar unidos generar una emoción un estado emocional colectivo pero sobre todo un espíritu de unión y de fortaleza porque el virus es un enemigo el virus es un quiebre un quebranto espiritual un quiebre colectivo y yo creo que este es el momento de estar juntos en sostener a otros pero también en meternos en una dimensión en la que a lo mejor no hemos estado en una dimensión en la que todavía tenemos muy pocas distinciones y no sabemos actuar pero es momento de entrar a otro nivel de evolución de la conciencia colectiva del espíritu más grande entonces yo hoy los quiero invitar a irnos a esa conversación que urge en el mundo donde sí esa es la conversación que queremos tener iniciar acá y ponernos de acuerdo exactamente eso un poco la idea es el desafío de hoy tiene que ver me encantó lo que dijiste hace años venimos aprendiendo para ciertas cosas que en la teoría son muy lindas pensando que el mundo ubica es lo mismo que pasa en el mundo que yo vivo desde hace muchísimos años o sea que nada ha cambiado solamente que le ponemos nombre en distintas oportunidades pero que hoy nos enfrenta con que realmente hay una situación que es mucho más fuerte que lo que está pasando que lo podría pasar como los motivadores hay una de las preguntas que recibí que tenían que ver con la economía con el miedo con la emocionalidad etcétera aparece algo que nos conmueve por encima y esta es la oportunidad de por lo menos ver en qué medida los coaches podemos coordinar acciones en forma conjunta y esta es una de las preguntas del cuestionario de los que van llegando así que van llegando algunos más que de alguna forma nos permita algo más efectivo porque dentro de todos los comentarios que han llegado y de todas las preguntas que me han hecho hay distintos temas algunos que tienen que ver por supuesto el que más domina es cómo manejar el miedo cómo comunicar con el miedo cómo generar esperanza qué cosas podemos hacer la segunda obviamente es cómo podemos tomar acciones concretas y la tercera es cómo podemos trabajar juntos para que el coaching tome una fuerza diferente y la comunidad de Latinoamérica hoy hace 13 años que viene proponiendo esa posibilidad de trabajar en conjunto pero no solamente los coaches sino las mismas organizaciones o sea hacer algo coordinado por encima de los objetivos de las organizaciones por encima de la certificación por encima de la calidad de los coaches hay temas en común que deberíamos poder coordinar o sea si los distintos países y las distintas fuerzas de los países pueden coordinar acciones más o menos los coaches cómo no van a poder coordinar un mensaje un plan de acción un algo para bajar en forma coherente donde no cada uno tira cosas sueltas todo vale todo esfuerzo vale y me encanta lo que vos propones y me encantaría que pudiéramos concentrar el esfuerzo de todos los contactos para que cada una de las acciones que cada uno propone las podamos trabajar en conjunto ¿se entiende? así que estamos en ese mismo barco y la propuesta de hoy y me gustaría escuchar a algunas personas más es cómo les resuena esto cómo se sienten con respecto al tema y en qué medida creen que nos podemos alinear todos para que cada uno ponga su aporte en la construcción de una acción común por ejemplo lo que vos recién proponías por ejemplo bueno una cantidad de cosas que han aparecido que ahora voy a compartir a ello me refiero que me gustaría enfocar y la idea es que no hable yo sino que hablen más más personas con respecto a cómo se va a ir ganando la conversación ¿entiendes? Puedo pedir la palabra Gerardo ¿quién? Mariana Sí bueno primero que nada muchísimas gracias por esta invitación disculpa que entre tarde pero no estaba entrando por el link sino por otro lado pero ya vi Daniel Taropio por ahí escribió en el chat que tampoco podía entrar y le envié el link gracias por crear este espacio y bueno gracias por por lo que traes Rosa bueno cuenta conmigo te acompaño el viernes ¿no? y yo quería comentarles que yo siento que nosotros como quiero agarrarme lo último que acabas a decir ¿qué hacemos juntos? ¿no? y quiero comentar por ejemplo yo pasamañana tengo un webinar con la gente de CICE la semana que viene con ACOP he visto que varios están haciendo estamos haciendo webinars y eso me parece bien pero yo creo que es el momento de jugarnos un juego más grande si vamos como colectivo ¿no? ese es mi sueño y quiero agarrarme también incluso de la experiencia que vivimos recientemente en Chile donde de una manera absolutamente caórdica cualquier parecido con la realidad ahorita nosotros logramos ponernos de acuerdo una comunidad gigantesca de coaches para hacer conversaciones de encuentro a lo largo y ancho de toda la geografía de Chile pudimos crear una metodología muy sencillita replicada muy sencilla y pudimos atender a montones de personas a través de lo que fue dando por Chile entonces yo te iba escuchando ahorita incluso con las preguntas que tú estás hablando del cuestionario y qué tal si nosotros como coaches por lo menos los que estamos aquí algunos de los que tenemos creamos algo muy sencillo de cómo hacer una suerte de apoyo en este minuto en lo que podamos ¿ok? yo siento que hay algunas cosas clave que nos están pasando aquí yo no me pondría a dar recomendaciones de lávese las manos póngase mascarilla ni nada porque eso está inundado y yo creo que es el momento o sea lo que no nos podríamos perdonar es no aprender ¿ok? yo creo que esto va a pasar en 2, 3, 4, 5, 6 meses esto se va a acabar como pandemia el tema es prepararnos y que esto sea una oportunidad no para quedarnos en la casa leyendo viendo películas y después volver a una normalidad que no va a volver sino cuál es la nueva normalidad que surge ¿no? y yo ahí creo que si nosotros pudiéramos rápidamente hacer algún productico masivo ¿ok? que pongamos a la gente a salir de tanto hacer porque todo el mundo está en el hacer lávate las manos etcétera pero también poner la mirada en el ser ¿ok? ¿hacia dónde nos está llamando todo esto? yo entré un poquito tarde pero creo que la persona que estaba hablando antes de Rosa estaba hablando como de las oportunidades y lo que nos está poniendo a mirar este tema del corona ¿no? entonces no sé es una idea que se me ocurre Gerardo y estoy imaginándome algo tipo que podamos replicar desde acá y cada uno poder hacer pero que sea un movimiento que salga de todos y estoy disponible para ser parte de ese diseño etcétera esa es la idea y lo que dijiste recién o lo que dijiste al principio es que es así todas las tribus se están moviendo para hacer algo y me encanta que todas las tribus se muevan para hacer algo pero me parece que se entiende mi mensaje mi objetivo que lo he conversado y lo he expandido y lo he dicho es que punto en común debe constituirse para que todas las tribus podamos tener esto que vos decís no solamente una metodología algunos pasos en común algunas formas algunas coincidencias me parece que podemos tener eso cuando vos hablabas de lo de Chile el antecedente anterior de esto fue cuando los coaches nos unimos a hacer coaches humanitarios para atender una crisis que en su momento Chile atendió con su situación del terremoto y después la atendimos con la situación de Venezuela coordinando coaches de todos los países para tener un apoyo puntual a una situación puntual hoy me parece que están las comunicaciones mucho más efectivas para que de repente en un nivel superior asociaciones organizaciones las que mencionaste la comunidad que es esa propuesta de estar por como al servicio de esto no no tenemos membresía no cobramos por membresía en este momento no establecemos certificación sino que somos una coordinación de servicios pudiéramos hacer algo más orgánico me parece sé que lo mío es ambicioso pero me parece que se puede y cuando vos decís algo sencillo y concreto podemos seguir trabajando para la próxima en base a una cantidad de preguntas que han aparecido acá que se pueden utilizar para trabajar con la gente y una metodología sencilla operar operar en forma efectiva cuando esto se puso más o menos intenso la semana pasada y todavía le otorgábamos el poder de no tomar conciencia uno podía decir que era un gran negocio para los medios que podían de alguna forma generado un gran negocio para los medios que podían difundir generado para los productores de papel higiénico que podían vender para los jaboneros que vendían jabón y para los coches que vendían talleres de estrés parecería ser que toda la movida apuntaba a eso bueno hoy es una realidad diferente creo que es un paso superior a que pudiéramos coordinar eso que vos decís y ese sería mi objetivo de hecho cuando empecé a ver todo lo que había dije bueno nosotros tenemos un calendario ese calendario yo invito a la gente que me diga mira nuestra actividad está unificamos todo en un calendario porque hoy sé que había un montón de eventos hoy no quiero demorar mucho porque también empiezo un diplomado respeto a todos los que hacen distintas cosas pero de alguna forma poder confluir en concentrar por ejemplo los eventos y que desde una desde una organización independiente como es esto que no es afiliada con nada sino todos en común podamos articular esta idea de que la gente se informe se ordene se sepa que hay y sobre todo cuando decís vos ¿no? los dos eventos que comentaste me parece que podríamos ganar todos de ese aprendizaje así que en esa línea me parece que estamos y sí perdóname si te complemento incluso escuchándote se me ocurrió que utilizando la misma metodología de la conversación de encuentro que fue tan efectiva incluso hicimos algunas virtuales pero enfocada a las preguntas que tú estabas haciendo ese rato ¿no? quizá poner mira como yo le digo a todo el mundo yo no puedo evitar contagiarme o sea yo ahorita incluso que veo lo que está pasando yo hace rato tuve una conversación con una persona que está perfectamente bien como puedes estar tú y me dijo que se hizo el test y salió positivo y tiene cero síntomas yo digo mira ¿sabes qué? yo no puedo evitar contagiarme lo que sí está en mi poder es cómo me mantengo en esto serena cómo me preparo para vivir esto de la mejor manera posible entonces quizá apoyar a la gente a gestionar ese miedo que tú decías antes y ponerlos a conversar sobre qué es lo que sí en este momento está en mi círculo de influencia etcétera entonces nada me encanta lo que te voy escuchando porque se me van disparando las neuronas de cómo podríamos hacer algo pero ya no hablo más para que hablen otros bueno pero vamos en la buena línea si nos llevamos de esto algo que apunte a potenciar lo que hace él lo que haces vos lo que va a hacer las asociaciones en distintos lugares lo que todos están haciendo va a ser mucho mejor que pensar que superponer porque yo hoy justamente lo que no quería es hablar de lo que ya todos saben esto no es para decir qué es lo que hay que hacer en el hacer porque ya lo sabemos el tema es eso que sigue y esa idea por ejemplo yo no llegué a completar mucho lo que quería pero de repente cuando hablaste de preguntas tomé algunas que me llegaron y que fueron aportes de cómo empezar conversaciones o cómo trabajar eventualmente con las con las con las personas pero esto es porque conozco los talleres que vos mencionás que se hicieron porque es un tema que se vino hablando hace tiempo hace unos meses atrás y de repente yo dije bueno a ver qué preguntas podían generar una conversación o una inquietud y de todas estas más las que siguen me parece que hay como una especie de base de protocolo porque me encanta la palabra protocolo que los coches podríamos crear por lo menos de mínima para poder ser efectivos y útiles en lo que realmente podemos hacer qué significa para ti qué significa estar en la casa tener conversaciones que permitan situarse en lo que les pasa lo que les siente lo que pueden hacer y lo que piensan y de alguna forma bueno de repente hablar sobre el control qué pasa con el manejo de estar en el tiempo en la casa alguien lo comentó al principio cuál es el cambio que se presenta qué me permite reflexionar sobre lo que viví hasta hoy lo que me hacía feliz si mi vida estas ya son preguntas digamos más específicas hacer un balance entre lo que hice y lo que puedo hacer y básicamente es qué podemos crear qué podemos crear juntos para hacer un todo me encantó esa pregunta y es como una base para decir bueno hagamos esa metodología que vos comentaste más la que utilizamos alguna otra vez algunas piezas que pudiéramos consensuar donde se ponga el ser en cuanto a la ontología la maestría de poder comunicarse efectivamente en este momento las competencias para poder hacer alguna alguna este clara comunicación y llamado a la acción se entiende a dónde a dónde a dónde va no sé qué opinan si es que hay alguna opinión o alguna idea al respecto si alguien más quiere hablar porque luego acaparó palabras pero si me encantaría que abren y cierran los micrófonos ustedes María Rita está queriendo abrir el micrófono pero María Rita lo puede abrir porque yo no se lo cerro a nadie hola Gerardo de paso te saludo ¿quién es? ah Rita Andrea Fernández mi amor ah mira vos ¿cómo estás? feliz de acá de escucharlo ahí abrió el micrófono María Rita besos abrazos a todos ¿qué tal? bueno te cuento yo también junto con otro grupo de colegas desde la Global Coaching Federation estuvimos trabajando por ahí sirve el aporte porque estuvimos preguntándonos ¿no? qué nos podía dejar de de bueno este momento y qué pasaba cuando volvíamos después a la a la transparencia una nueva transparencia con qué elementos desde qué lugar y que lo podíamos trabajar ahora ¿no? donde hay tanto tiempo para pensar tanto tiempo para resignificar sobre todo con las personas que están en espacios muy vulnerables y se sienten así entonces se nos ocurrió la educación no educación sino trabajar la convivencia ahora que vemos a la gente que está hablando desde los o cantando desde los balcones que está poniéndose de acuerdo a través de las redes para aplaudir a los médicos cómo sería trabajar en gimnasia por los balcones hay cosas muy increíbles sí muy increíbles digo y son esos mismos vecinos que tal vez en la cotidianeidad no se encuentran no se encuentran nunca ¿no? y entonces empezás a ver un montón de paradojas porque ¿qué es lo que te pasa en un momento como este que estamos todos conectados hiperconectados y lejos de los otros y en estos momentos ¿dónde está tocando la fibra íntima? más allá del miedo ¿no? creo que la pausa esta nos está ayudando a todos a volver a generar espacios de abrazos o sea nos estamos necesitando encontrar desde un lugar diferente hacernos tiempo primero para nosotros porque ¿qué le pasa a alguien a quien 14 días en su casa lo lleva a una depresión? este que cualquier cosa dice no se deprimió porque tenía que estar en su casa probablemente esté bastante alejado de sí mismo ¿y qué le pasa con el encuentro con el otro? cuando de verdad se puede encontrar como para que lo que aprendamos durante este tiempo nos sirva después para un cambio de hábitos ¿no? esta cuestión de empezar a saludarnos a distancia que es lo que hacemos todo el día con el celu buen día buen día como amanecieron en los grupos y ahora resulta que sentimos que si no pasamos la mano si no abrazamos no terminamos de saludar bien entonces tal vez puede ser yo entré un poquito tarde no sé cómo lo plantearon pero digo me parece bueno todo lo que no solamente sirva para reflexionar ahora sino para ver qué vamos a hacer después con esto que vamos a aprender ahora ¿no? y yo estoy armando una serie de artículos para el diario que viste como la frase de Borges no nos une el amor sino el espanto y es al revés ¿no? que nos una el amor y no el espanto poner el acento en lo que nos puede unir y nos puede servir como trampolín para resignificar las relaciones humanas a partir de esto que fue todo el mundo lejos a ver cómo podemos llegar a estar más cerca ¿no? la pregunta que yo hago coincido previamente con lo que decís la pregunta que yo hago es qué más tiene que pasar para que estemos juntos qué más tiene que pasar en este hablo del mundo que ni hablar pero por lo menos estoy hablando ahora del habla hispana donde estos últimos años han pasado cosas que no terminan de conmover la posibilidad de que cada una siga haciendo las cosas por su lado lo que pasó político, económico y violencia en los países de Latinoamérica en estos últimos años es eso y eso no fue suficiente y como no fue suficiente para sentarnos en una mesa y decir bueno que como organizaciones ¿no? así como decís vos ¿qué podemos hacer entre todas las tribus para hacer algo en común? entonces tuvo que venir esto que empezó siendo una punta que como afectaba a los demás tampoco era suficiente Dios quiera que esto haya sido una pérdida de tiempo ¿no? y que mañana esto desaparezca porque ese es el fondo pero y si no es así ¿qué sí podemos hacer? ¿y qué sí podemos aprender? porque cambió el mundo cuando las torres gemelas cambiaron el mundo este es otro cambio en el mundo que si llega a avanzar es un paradigma nuevo que nos va a cambiar en las relaciones ni hablar en el relacionamiento habrá que aprender a hacerlo de nuevo si perduran y hablar y si se va bueno nos pondrá nos va a dejar esa sensación de prevención o algo por el estilo que nos afecte en la comunicación en fin en todo lo que tenga que ver con con lo que podamos ser y me parece que como coaches tenemos alguna posibilidad de colaborar y de hacer no porque seamos simplemente porque tenemos que poner esas habilidades y conocimientos en acción mira Gerardo algo más que en el mundo del coaching viste que se supone que nosotros somos expertos en abrir conversaciones en generar espacios y sin embargo de escuela a escuela de organización a organización nos damos cuenta que muchas veces las cosas distan mucho de ser así así que creo que es una gran oportunidad para los coaches también no solamente para el coaching y todo el servicio que pueda hacer a la gente sino también hacia adentro como como hacer que se corran esas fronteras imaginarias que nos que también nos nos hacían estar unos por encima de los otros y todo esto y empecemos a pensar en nosotros en nuestra profesión en nuestras organizaciones y creo que es una oportunidad muy interesante esto de estar reunidos así y gracias por la posibilidad nos va a ayudar un montón a repensarnos a nosotros también en el ejercicio de la profesión bueno eso sería como lo ideal digamos lo ideal que debería que debería suceder ahora estaba buscando donde quedó la encuesta que en algún lado la tenía y la perdí pero ahora la voy a poner para ver para ratificar que estamos todos todos focalizando en lo mismo cuáles serían los pasos yo lo que lo que pongo a disposición y esto lo pensaba en estos días es empezar a armar primero tener una agenda común la agenda de la comunidad que representa o que habla o que está abierta a todos los coaches de todo tipo bueno pudiera concentrar mira tengo este evento tengo este evento que sea una agenda por ahora en esta etapa hacerlo como un servicio digamos que nos permita concentrar la información después se podrá competir en otra cosa pero ese sería el primer paso el segundo paso es una página dedicada a volcar herramientas y la otra con los cuestionarios básicos dos tres cosas que tengan que ver con esta idea de coordinar acciones esa es la primera propuesta pero invito ahí está ahí lo veo está Daniel que pudo entrar también que tiene una experiencia que ha manejado todo el tema de Chile no estoy pudiendo ver todavía en Facebook quienes están pero sí a quienes se comprometieron a estar acá están y eso me parece buenísimo y bueno el tema es que podemos establecer un punto de partida y desde ahí empezar a trabajar o sea que esto que se está haciendo grabado lo podemos después poner en orden como yo dije lo voy a poner en orden la idea es escuchar escuchar qué más surge de lo que no se habla en los medios de lo que los coaches podemos hacer y lo que los coaches podemos compartir qué más surge como 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 ideas así que no sé si quien quiere esperar dos soy Carmen Merino Carmen un gusto ¿qué tal? antes que nada muchas gracias por la oportunidad porque en realidad una de las primeras cosas que viene a la mente y y que viene a nuestros deseos en situaciones como esta es bueno y cómo puedo por dentro de esta situación y lo primero que a título personal intenté hacer no yo no estoy trabajando todavía en este tema de talleres ni ni en este tipo de acciones en las que ustedes han comentado yo trabajo mucho el coach de vida directamente y tengo otra función profesional como como primer foco pero el coach es mi pasión y el coaching y entonces lo que tengo si son grupos de personas con las que intento trabajar temas puntuales para irlo desarrollando en conjuntos y como avanzar juntos en un tema determinado cuando empezó esto lo que me di cuenta es que había mucha tensión mucho estrés mucha preocupación mucha ansiedad mucho miedo que claro a todos nos ha pasado y entonces mi foco fue cómo aporto calma cómo aporto calma primero porque si no hay calma luego no podemos avanzar en otro sentido entonces traté de integrar a estos grupos y partir por primero lo que necesitamos para poder actuar y cuidar que el estrés no baje nuestro sistema inmunológico y estemos más expuestos entonces el punto principal para mí fue primero enfocarme en aportar ideas de cómo traer calma y luego qué sí podemos hacer dentro de esta situación para crear bienestar en nuestros entornos y en estos dos puntos es que he tratado de que trabajemos en conjunto y todas las personas puedan ir aportando y han ido y han ido saliendo cosas como compartir por ejemplo funciones de ópera que ha abierto gratuitamente el Metropolitan Opera o la Biblioteca Digital o libros que se han puesto a disposición y han empezado a aportar qué sí pueden hacer hoy para buscar reducir el miedo a lo que pueda pasar y tratar de hacer algo como hoy aportando calma bien entonces todos esos aportes deberíamos poder en la medida que sea algo porque acá también hay otra conversación en este momento de crisis los coaches tenemos que trabajar y estamos desafiados a ofrecer lo que hacemos como trabajo al servicio de lo que está pasando entonces en un determinado momento yo decía bueno ¿cómo articulamos lo nuestro con lo realmente con la función económica que tenemos los coaches o sea con la necesidad de sobrevivir entonces ahí hay un equilibrio entre lo que podemos hacer para la comunidad y la posibilidad de hacer un servicio que también nos permita ayudar a la gente pero también solventarnos ¿me explico lo que quiero decir? Ese no es una conversación menor en este momento donde de repente como ayer comentaban en otro webinar la agenda de eventos se ha modificado los presenciales se han suspendido todo pasa a ser virtual las empresas de alguna forma no valoran o no creo que le dan el mismo valor la oferta está recontra saturada entonces hay como una coyuntura que vale la pena también conversar en algún espacio para establecer un criterio en beneficio de coordinar mejor las acciones que podamos tener no sé si este tema les resuena o no dentro de todo lo que estamos hablando no sé si Daniel quiere decir algo yo no estoy viendo ya que hay manos levantadas pero cualquiera se avivita acá Pablo esto es una hola Gerardo ¿cómo estás? bien bueno he estado escuchando atentamente cada una de las de las cosas que acá se han dicho de verdad que es satisfactorio poder escucharles y poder aprender de ustedes yo creo que desde mi mirada la 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 conversación en este caso podría estar centrada en el virus que nos está afectando a toda la humanidad y que es un virus que tiene una gran mortalidad y ese no es el coronavirus porque el coronavirus tiene una mortalidad muy pequeña en realidad ese virus se llama miedo y el miedo está afectando significativamente a gran parte de la población aún nosotros con todas las herramientas que tenemos como coaches con todos los cursos y todas las cosas que sabemos a veces nos atrapa el miedo y yo creo que ese virus el peor efecto que produce es que nos paraliza y no nos deja actuar en momentos determinados ahora por ejemplo Rosa decía algo muy interesante que era alinear propósito y luego Arianna complementaba con pasar más del hacer al ser yo pienso que la humanidad está como cansada y lo vi lo vi acá en la crisis que se presentó acá en Chile de tanto hacer y a veces cuando preguntaron al principio de esta conversación cómo se siente yo decía feliz y la razón por la que expresaba que estaba feliz era porque estamos en un momento donde tenemos una gran oportunidad y es no tener esa agenda saturada el estar en casa y el no tener que hacer genera un espacio de posibilidad infinita porque puedo dedicarme a cosas que he dejado en el día a día y yo lo conversaba con mis equipos de trabajo que es por ejemplo la respiración normalmente las personas en los equipos de trabajo en el día a día se olvidan del cuerpo de la respiración de que somos seres vivos que necesitamos nutrirnos no solo de alimentos sino nutrirnos de buenos pensamientos nutrirnos de felicidad constante de disfrutar cada cosa que hacemos y el aceleramiento de nuestro mundo es tan grande que estamos siempre más allá y siempre hacia el futuro y nos olvidamos del hoy hoy estamos en el hoy es como un juego de pelota que todos estaban pateando todos estaban incumpliendo las normas y de pronto el árbitro dijo vamos a parar el juego y el juego acaba de ser paralizado y está suspendido y la gente en las gradas está esperando a ver qué pasa y los jugadores están esperando a ver qué pasa pero estamos en un momento crucial para nosotros poder mirarnos de forma distinta y lo decía no recuerdo quién fue el que lo dijo otra cosa María Rita de mirarnos de forma distinta mirarnos de forma diferente como lo hacemos en el día a día entonces estamos ante una gran oportunidad porque lo que se nos viene desde mi desde mi conocimiento donde yo trabajo en las áreas que trabajo que no es solamente el coaching estoy en el tema financiero lo que está pasando en el mundo más allá del coronavirus que pareciera ser el coronavirus pareciera ser como la bomba de humo que tapa todo atrás de esa bomba de humo que tapa todo está la economía la economía está pasando por un momento muy complicado hoy la FED en Estados Unidos bajó la tasa a cero yo creo que era el último recurso que tenía es decir las tasas de interés se convirtieron en cero por ciento ya después de eso no hay más nada que hacer entonces el tema económico lo que se nos viene a futuro para el tema económico está en relación a cierres de empresas a temas relacionados con crisis financiera y donde los coaches tenemos grandes oportunidades por ejemplo de este equipo de este grupo las personas que trabajan con capacitación con coaching con terapia se les abre grandes oportunidades se nos abre grandes oportunidades de trabajo porque ahora es que va a haber trabajo en este ámbito entonces yo creo que nuestro espacio de trabajo y yo creo que podemos juntos articular en temas de corporalidad porque decir cosas o hacer hacer y decir cosas no es suficiente las redes sociales están saturadas de información que está orientada a qué hacer a qué no hacer yo creo que podemos trabajar y me ha funcionado muy bien con mis equipos de trabajo trabajar con temas de respiración de corporalidad de ejercitación de relajación y eso quizás da un poco más de resultado entonces bueno esas eran algunas reflexiones que se me han ocurrido y dejo mi intervención con una metáfora de la vida real algo que me pasaba a mí cuando era un muchacho que me iba de pesca a las montañas allá de Andinas y me iba yo a pescar con mucha gente y en medio de la pesca íbamos muchos pescadores caía una gran tormenta y caían rayos y todos los pescadores se escondían en sus carpas y los pocos pescadores que nos íbamos a la laguna y que nos empapábamos de agua y nos armábamos de valor porque era de noche y había rayos y era peligroso bajábamos a la mañana siguiente cargados de peces éramos 5 o 6 de los 50 que habíamos subido esos 5 o 6 que bajábamos que habíamos logrado vencer el miedo lográbamos una gran cosecha habíamos pescado lo que decíamos nosotros pescar el río revuelto y el río revuelto está señores bueno esa era mi intervención muchas gracias yo le voy a pedir que digamos como para para que de la escucha sobre todo los que no hablaron o los que o los que o los que hablaron y los que están desde el principio pudieran escribir en el chat algunos puntos que consideran que son acuerdos que podemos continuar digo para poder para no repetir pero para que si quede registrado de todo lo que han escuchado de la escucha que han tenido para qué nos ha servido esto si estamos pensando que hay posibilidades diferentes a las que había cuando llegamos si hay posibilidades de acciones que de todo lo que escuchamos se puede volcar en el chat que nos sirva para trabajar juntos como comunidad ahí escribir lo que lo que lo que lo que surja aunque sean las pequeñas y las grandes ideas todo vale acá toda persona que está presente es un factor de cambio y una colaboración fundamental para lo que se viene para lo que hay y para lo que se viene así que les pido eso para que me ayuden un poco para 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 traducir en concreto más allá de la grabación algunas algunas cosas que han escuchado que son efectivas ¿puede ser? para eso está el chat ok ¿qué otra ¿qué otra idea hay? Hola Gilbert perdóname la chanza ¿cómo estás Gerardo? Daniel Taropio de Argentina ¿qué haces? un gusto que estés acá estaba esperando alguna alguna posibilidad la verdad que gracias podés poner tu cámara si querés bueno muchísimas gracias bueno yo comparto todo lo que he escuchado hasta ahora en cuanto a lo que podemos hacer para que la gente saque provecho de la soledad de la inacción etc etc entonces quisiera aportar algo distinto que me ocupa en general a mí me preocupa cómo nos perciben las ciencias de la salud especialmente los psicólogos que creo que nos ven como una competencia y desde ahí nos combaten bastante creo que desde el miedo desde el desconocimiento creo que así como esta puede ser una buena oportunidad para que nos unamos entre nosotros a generar estrategias quizás también pueda ser una oportunidad de acercamiento con otras profesiones con las que podemos colaborar y enriquecernos mutuamente esto que decía recién Jorge que me hizo acordar a la voz de Neruda la tuya mientras te escuchaba me trajo bonitos recuerdos tienes un un canto muy parecido a él cuando cuando recitaba perdón la disgresión este creo que desde las ciencias de la salud y desde algunos espacios políticos también se está creando la imagen de que nosotros los coaches somos unos burgueses que solo trabajamos con gerentes que no saben en qué gastar la plata y la tiran con nosotros que no tenemos ninguna ninguna función realmente importante en la sociedad en fin una imagen muy distorsionada que se ve en las películas en los chistes en muchos espacios se está creando esta imagen de que somos unos chiquilines que no hacemos nada serio lo cual es muy injusto parte de un desconocimiento muy grande y me parece que este momento en el que mucha gente se está replanteando muchas cosas y están bajando las defensas y nos estamos acercando quizás una de las oportunidades sea que aunque nosotros no somos profesionales de la salud no hacemos psicoterapia no nos metemos en ese ambiente y podemos ser colaboradores de los profesionales de la salud esto que decía Jorge de trabajar con el cuerpo con la respiración con la meditación sin contenidos religiosos etcétera son aportes concretos a la salud y creo que parte del miedo que hay en las ciencias de la salud es que nosotros en muy poco tiempo aprendemos a llegar a la gente mucho mejor que los médicos e incluso que los psicólogos yo he trabajado en universidades en la facultad de psicología y puedo asegurar que cualquier escuela seria de coaching saca mejor formados a los coaches para comunicarse con la gente que las mejores facultades de psicología y eso mismo es lo que genera este temor y este rechazo hacia nuestra actividad y estos prejuicios entonces me preguntaría si esta no puede ser una buena oportunidad en la que hay mucho espíritu de decir juntémonos porque la cosa es seria y todos tenemos algo que aportar quizás cada uno de su lugar pueda iniciar alguna forma de acercamiento y que que los psicólogos dejen de combatirnos porque lo han hecho incluso institucionalmente acá en Argentina hay colegios de psicólogos que le han prohibido a sus socios ejercer el coaching lo cual es una aberración es como prohibir jugar al tenis es decir no tiene ningún sentido que una asociación profesional le prohíba a sus socios la práctica de una disciplina y sin embargo está ocurriendo y aquellos psicólogos que se han acercado al conche han sido cuestionados perseguidos entonces bueno me preguntaba si además de todas estas iniciativas con las que estoy de acuerdo este también puede ser un momento de acercamiento con esta gente mira yo agradezco lo que estás diciendo porque vos sabés que esta ha sido una conversación que estamos teniendo frecuentemente en el grupo del oráculo de Adelco donde de repente ha surgido y puesto en discusión estas publicaciones que salen y cuando decís como nos ven como unos chiquilines no serios me parece que en la medida que sigamos cada uno queriendo ser el dueño de la pelota nos van a seguir viendo como unos chiquilines no serios me parece que cuando los coaches sigamos queriendo tener razón porque pensemos que no existe el otro sino que existe yo mi organización mi estilo mi forma de ver el coaching y lo demás no sirve nos van a ver de esa forma estoy siendo muy directo y muy suave en todas las cosas que yo pienso porque sabés que soy un poco un cierto provocador y que me gustaría más que pudiéramos avanzar en esos pasos que están puestos en el tema de la propuesta si no nos ponemos de acuerdo en articular un concepto de coaching común como manejarnos con respecto a las autoridades públicas y políticas como comunicar correctamente y coherentamente lo mismo y como regular algunas cosas que se mezclan y se suben alrededor del coaching porque el coaching ha ganado ventajas frente a otras que quieren ganar me parece que eso es un objetivo básico vos sabés que está entre los 5 o 6 objetivos que están escritos en alguno de los links que les pasé como propuesta para trabajar en conjunto así que nada más oportuno si en este momento tenemos la cuarentena para ponernos en orden pongámonos en orden en realmente tener esas comprobaciones que en otro momento no podíamos tener que es eso como nos ven como nos ven pero no solamente las otras profesionales de salud como nos ve el consumidor como nos ve el consumidor el consumidor me refiero al cliente como que como que hacen porque en resfondo que hacen y de repente hablamos de magia viste que la magia del coaching es una analogía bonita que a mi me gusta pero también confusa porque como se mezclan en el coaching distintas técnicas distintas cosas que poco tienen que ver con una conversación orientada a objetivos una conversación basada en planes específicos se mezcla todo yo tengo mi analogía con respecto a eso cuando un cliente viene y quiere de alguna forma resolver sus cosas cree que esto es magia cree que esto es como ir al médico entonces yo tengo acá los productos donde si vos necesitás eventualmente manejarte con la confianza tengo las gotas de confianza pero también tengo las pastillas de perseverancia entonces si fuera tan fácil como eso o de dignidad o de en fin estas cosas que tienen que ver con humildad como que se puedan se pudieran procesar mágicamente no existe la magia y eso es algo que también tiene que ver con respecto a como esto que vos decís estas disciplinas que tienen que ver con lo corporal puedan consustanciarse con lo que es el coaching que es acompañar al cliente abrir posibilidades para concretar sus metas mirar para adelante y hacer posible lo que no era posible y ahí para mí empezar desde la esencia y lo que pueda no ser eso bienvenido sea pero no le pongamos el nombre de coaching me parece que esa es una de las primeras medidas y en este momento ligando volviendo a lo que estamos trabajando que 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 es posible ahora que no era posible ante esta conversación o de esta situación porque la conversación no va a ser muy posible que podamos dar esos pasos uno es eso en los pasos de trabajar que más alguna otra cosa más que se te ocurre a vos o que se te ocurre a alguien o que anoten en el chat y quede ya como resumen ese es mi pedido comentario todo el mundo puedo opinar acá me encantó lo que las cosas que se abren voy a comentar algo con esto que está diciendo Daniel hola Daniel qué gusto verte hola que no alcanzo a verte Rosa Elba cuántos años qué gusto cómo estás muy bien muy bien gracias y contenta de estar aquí con todos y escuchándote yo he tenido últimamente también mucho enfoque en trabajar la colaboración incluso hace poco hice una plática que se llamó competir para perder cuando competimos con los mismos por eso creo que estamos en un momento inédito vuelvo a insistir en esto porque por primera vez podemos sentir que estamos todos juntos en el mismo planeta y no tenemos otro entonces escuchando a Daniel yo quisiera proponer ahora trabajar algo que tenga que ver con la colaboración pero realmente sentir que es la colaboración no nada más el discurso sino la acción de escucharnos de estar juntos de compartirnos de cuidarnos unos a otros yo les comentaba que tengo una propuesta desde hace tiempo y que me gustaría volver a retomar que tiene que ver con hacer células de aprendizaje y estas células que son grupos que le llamo coaching colectivo porque es un coaching no uno a uno sino donde hay de preferencia dos facilitadores pero son pequeños grupos que ahora lo podemos hacer perfectamente por Zoom y en estos pequeños grupos los coaches deberíamos hacer lo que es nuestra función más grande que es escucharlos y ahí generamos un momento donde la gente puede hablar de lo que le pasa sus miedos pero estas pequeñas células tienen como unas reglas para que pueda pasar la colaboración y estas reglas podrían parecer muy simples y las hemos hablado mucho pero no las practicamos tanto porque tiene que ver con escucharnos con respetarnos con cuidarnos unos a otros amorosamente y con generar un aprendizaje de este pequeño grupo nosotros creo que estamos ya capacitados para hacerlo y claro que también necesitamos tener otras distinciones que solamente las teníamos en la teoría y que en este momento por primera vez tal vez en la historia podemos hacerlas en la realidad porque podemos practicarlas con algo que está vivo que es un problema de la humanidad es un problema que aparece como invisible pero que a todos nos duele y a todos nos afecta entonces yo vuelvo a invitarlos no me quiero comer el tiempo ahorita pero podríamos hablar de cómo es la metodología para hacer células de aprendizaje y que cada uno de nosotros tenga grupos los que quiera tener de coaching lo llamo yo colectivo porque es mucho más allá de uno a uno o de uno equipo es un coaching para generar un aprendizaje en grupos y estos grupos van generando otros y se logran redes pero lo primero que se tiene que trabajar es la colaboración y ahí surge desde la confianza y la escucha cosas muy básicas como decía ahorita Ari pero que están mucho creo todavía en el discurso y no en la acción entonces me encanta me encanta lo que decís y esto coincide con lo que nos está haciendo el tiempo en que quería hacer dos cosas diste lo de grupos y me gustó esto simplemente que están viendo que supongo lo están viendo es un poco lo que surge que somos obviamente la mayoría coaches certificados y que los temas que preocupan más obviamente el miedo era uno de los que parecían primero pero mirá que queremos pasar de la sensación a la acción o sea que coincidimos es una obviedad pero es una necesidad que lo que obvio se haga de pasar a la acción y de trabajar juntos es por eso que para terminar los últimos minutos como no escuchamos a los que están acá y ahora veré qué pasa con Facebook los invito a hacer no sé si ya esto lo puedo dejar de compartir pero era para tener una idea cinco minutos finales en el que voy a experimentar algo que nunca hago pero vamos a ver de armar grupos como vos te hablaste de los grupos dije ¿por qué no implementamos grupos? hay una función acá que dice sección de grupos y yo no tengo que no tengo idea qué va a pasar pero como somos pocos o somos los que somos vamos a a poner 18 participantes un poco en ¿cómo se dice? en 3 por 6 grupitos de 3 a ver qué pueden sacar como síntesis que podamos volver a poner en común antes de terminar unos minutos ¿les parece? no sé por qué hay diferencia acá y entre automático o sea que yo voy a apretar el botón van a aparecer en grupos se van a presentar los que no hablaron dirán lo que quieren decir algunos minutos alguien toma nota y después cuando compartimos lo ponemos en el chat esa sería un poco la idea por lo menos para que haya una integración se conozcan es algo que me gusta jugar con esto que lo estamos haciendo en otros en otros en otros temas deberían haber 6 grupos de 3 y aprieto y acá debería surgir se armó automáticamente no los armé y acá están todos repartidos y está y abro las sesiones y a ver qué pasa todos los participantes se han sido invitados acepten la invitación y entran al grupo a ver qué pasa y acá desaparecieron todos quiere decir que algo pasó si todo esto está funcionando hay 6 grupos que estarían hablando de esto si se entendió la consigna y para los que no están en los grupos que están en Facebook agradecerles que nos estén siguiendo esto va a quedar grabado lo que pueda aportarse en el chat de Facebook que tengan que ver con lo que estamos hablando los bienvenidos de acá va a surgir una agenda de temas entre esa agenda de temas está el calendario de todos los eventos que quieran armar en coachinguruguay.com que es la web que venimos manejando desde hace 13 años en beneficio de informar difundir en forma abierta a todos los coaches sin exclusión esa es una primera oferta la segunda oferta es poner en común mucho de lo que salió acá que son dinámicas preguntas y cosas que se puedan compartir con la tecnología la tercera que ya está puesta en alguno de los documentos que le pasé es trabajar en que realmente como decía Daniel podamos ponernos de acuerdo en que y como comunicamos el coaching desde un lugar desde un lugar que podamos establecer algunos puntos en común pero eso es un poco lo que me encantaría por lo menos lo que me encantaría que suceda acá me parece una señal que no sé si aprieto que va a pasar pero Carmen Marino en tres sesiones le solicito ayuda Gerardo una interrupción muy corta yo tengo que retirarme ya pero quiero que sepas que cuentas conmigo para el diseño que ofrecí yo podría trabajar con Rosa Elba con quien tengo bastante cercanía y si tú me envías el documento que enviaste con las preguntas yo puedo hacer algo y reenviártelo a ver si nos va sirviendo me parece me parece Bárbaro tomó nota me parece que tiene que servir esto para irnos con la inquietud de cooperar porque la vez pasado un webinar sobre cooperación ideas de la cooperación y los coaches son los primeros que tenemos que dar el ejemplo hablar participar fumar así que muchas gracias por haber estado disculpen que me tenga que retirar ya nos estamos viendo ya pasó la hora porque hay otra actividad así que ahora vuelvo a llamarlos a los que están que no sé que no sé como estoy experimentando esto por primera vez así que vamos a ver si 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 tuvimos la posibilidad de conversar algo y volver a alguien que no esté en los grupos porque no nos haya entrado que pueda llegar a estar queriendo opinar estoy viendo acá que se van sumando Ariel ayer estuve en tu webinar me encantó estamos buscando coordinar acciones de forma más 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 cooperativa desde la propuesta que ya todos conocen que yo tengo y creando posibilidades de tener un punteo de ideas de trabajo pero básicamente para ir a lo concreto para ir a a realmente a juntos somos más este ese es un poco la la idea bien no sé cuántos minutos han pasado pero voy a ver ahora si cierro todas las sesiones qué es lo que pasa en 51 minutos se cierran y volverán acá y veremos si apareció algo diferente a lo que había antes de de que de que nos juntáramos van apareciendo no sé si en el chat hace falta de alguna forma no sé si desde dónde está saliendo el chat central porque estoy un poco pensé que estaba saliendo desde un grupo y es para que se está en uno de los pero transmitir por Zoom y por 3 minutos diferentes van apareciendo en 7 segundos estamos todos volviendo de acá la verdad que no sé qué pasó ¿pasó algo o no pasó? yo voy a compartir lo que pasó lamentablemente se escucha mucho retorno me parece lamentablemente tuvo problemas de comunicación de no sé calculo de conexión pero bueno yo un poco ya compartí contigo en el chat cuál era mi idea un poco que compartía un poco de todo lo que estuvieron hablando los anteriores pero bueno la experiencia no fue muy buena en el mini grupo pero ya ahí te dejé por chat mi opinión en nuestro grupo estuvo Rosa elba estuvo Pablo estamos compartiendo sobre algunas ideas que ya se habían dicho en grupo acá en este grupo grande pero se se habló de que hay que aprovechar el sacudón el sacudón para enseñarle a la gente a cómo manejar el miedo y el valor del miedo también lo importante es el miedo a veces el miedo es visto como algo muy malo por la colectividad nosotros los coaches sabemos que el miedo es bueno y nos protege cuando lo sabemos en modo modular y concretamos en que teníamos que definitivamente pasar de la acción al desarrollo del ser dejar de luchar para desarrollar y darle importancia a nosotros como seres humanos esa fue la síntesis de nuestro grupo voy Gerardo tenés el mute puesto digo ves eso es lo que estaba hablando tengo un grado de dispersión bastante alto y que necesito que lo vuelquen en el chat todo lo que haya anulado lo que haya surgido porque esa va a ser la forma en la que nos podamos recuperar bueno la idea era conocerse más en los grupos no sé si alguien más quiere compartir y vamos al cierre porque se nos va la hora ya fue una permiso adelante mucho gusto gracias Gerardo bueno un abrazo a todos soy Andrea Fernández soy paraguaya con este acento argentino en este momento me encuentro en Buenos Aires Claudio ¿podrías poner en mute un micrófono por favor? y bueno esta sincronicidad de la vida preciosa me tocó trabajar con Paola que también es paraguaya miren increíble esto ¿no? como como en un grupo así podemos encontrarnos dos paraguayas así que bueno Paola Daniela estuvimos conversando y me pareció muy interesante su profesión ella se dedica a trabajar con personas sobre todo con inmigrantes así que tiene una maestría me parece que en estos momentos ese tipo de profesionales aportan mucho bueno y yo que estoy que me dedico mucho al fútbol y a coordinar acciones en equipo soy servicio para todas las ideas que tengan así que un placer Gerardo muchísimas gracias un abrazo a Daniel también a María Rita que los vi por ahí este bueno saludos y quedo acá a disposición cariños gracias Pao bueno gracias a ti por estar acá por acompañarnos y a todos los que nos acompañaron esto por supuesto lo compartimos en los grupos en los canales que ya comenté en los grupos en los que compartimos junto con con Daniel y que tenemos este el gusto de compartir a partir de lo que es desafío de coaching 30 días que nos ha unido a un montón de coaches y creo que ahí puede surgir y donde hay representantes principales de las organizaciones creo que está todo para hacerse si no se hace es un tema de de decisión o de observadores muy diferentes frente a una realidad que parece que nos va a tener que seguir atestando si realmente hace falta para que se tomen acciones conjuntas ese es mi 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 sentir este entonces lo que lo que creo si hay algún comentario que no se haya hecho no se haya volcado les pido que lo pongan en el chat si hay alguien que quiera hacer un comentario ahí viene Claudio que levanta la mano y Jorge Claudio a ver si querés yo quería para cerrar antes de que nos vayamos quería comentar que es importante que de este grupo de las personas que nos hemos reunido y nos hemos encontrado en este lugar para que esto no quede en esta conversación que se genere algo donde nosotros podamos empezar a trabajar y a volcar estas ideas por ejemplo se me ocurren tres ideas crear un grupo de whatsapp con las personas que estamos acá y me imagino que tú por las inscripciones tienes los números lo segundo que se me ocurre es hacer grupos colaborativos que sean de creación de algún documento en google en google drive en docs crear como pequeños documentos de esas ideas y que cada uno de nosotros pueda ir vaciando ahí esa información y acordar si nos vamos a volver a reunir si esto termina aquí o si nos vamos a volver a ver en algún momento para concretar esas ideas pero yo sí pienso que no nos podemos ir sin decidir qué vamos a hacer y cómo vamos a vaciar esas ideas no sé si tú tenías algo preparado Gerardo tenía preparado exactamente eso tenía preparado la idea de partir juntar más allá de los otros grupos y quienes se quieran realmente comprometer ese grupo de whatsapp porque es la herramienta que utilizamos manejo mucho obviamente los docs como vieron todo lo que es la comunidad está basado en todo lo que es docs y google así que ahí se habilita una página específicamente para esto ya hay alguna pero vamos a abrir y a partir de ahí vamos a poner los temas y a partir de estos temas los documentos abiertos para escribir y compartir las personas que tienen autorización para aportar es el segundo tema y cómo seguimos y cuándo y bueno para mí es cuestión de decir qué puede pasarle a cada una semana que en una semana podamos volver a conversar misma hora mismo canal mientras tanto vamos viendo no sabemos qué va a pasar una semana porque para lo que pasó en el mundo una semana anterior ha sido dramático pero sí seguramente algunas ideas algunas de estas puedan prosperar y dar un paso de adelante para mí es un gusto un placer Claudio vos que habías levantado la mano y querías agregar algo abrir tu micrófono y ya vamos cerrando porque no quiero que nadie se quede con Sí Gerardo igual muy bien lo escucho espero que ustedes me escuchen mejor y la propuesta mía es de esto de salir de hablar del miedo y poder hablar de este de esta seguridad o de esta valentía o o de esta confianza que podemos tener frente a esta circunstancia entonces creo que nuestro lenguaje va a construir el futuro que queremos y no hacer énfasis en lo que nos tiene atrapado y por otro lado también empoderarnos de que hoy es esta la circunstancia pero más que nada hacernos dueños de que nosotros que nosotros queremos generar con esto que nos pasa es como que lo veo un poco desde el victimismo que es que la enfermedad tiene el poder en este caso y no no al revés que es el coachee o que soy yo quien tengo el que observador tengo ante esta mirada y que posibilidades me abre entonces creo que estamos construyendo queriendo entre todos como comunidad de coachee hablar sobre un tema en el cual estamos haciendo como un énfasis en lo negativo quizá es una observación así que no puedo poner muy bien en palabras en este momento pero espero haber sido claro y explicado este tema y el otro me encanta que lo hayas puesto ahí lo puse como síntesis en alguno de los aspectos así que bueno agradezco fundamentalmente que hayan estado acá y que se pueda generar un primer paso para el tema del grupo a los que yo no tenga registrado yo les voy a pedir a ustedes que simplemente porque es mucho más fácil cuando se comunican conmigo que yo los cargue se comunican de a uno que sumen este teléfono que les estoy pasando que el mensaje es nombre mail reunión de tal y así vamos armando el grupo desde al revés el número lo estás escribiendo en el chat el número lo estás escribiendo es el número que está en todos lados pero lo pongo acá para comunicarse conmigo así no tengo que revisar cuatro veces este y el mail que básicamente el más común y el más fácil porque así está todo vinculado por docs y por google es el de gmail porque los otros son es sencillo este y y y bueno el tema básicamente pasa por bueno sí por supuesto no solamente mandenme whatsapp sino dejen los mails digamos por lo menos no sé si acá me va a quedar la lista de los presentes porque había una buena cantidad de gente canotada pero al mil por mil y al poco tiempo no llegaron a entrar tenemos que terminar por un tema digamos de de exceso de tiempo yo realmente muy agradecido fue un primer paso como dijo alguien esto recién empieza también empezó hace 13 años cuando un día dije en Uruguay va a haber coaching profesional Uruguay lo vamos a posicionar en el mundo del coaching van a estar las organizaciones internacionales eso está escrito hace 13 años y de ahí surgió todo lo que hay en Uruguay y expandimos a Latinoamérica y a mí eso ha sido parece que lo que me tocó hacer me hubiera gustado que me tocara hacer la plata que gana Tony Robbins pero no me tocó eso me tocó esto y estoy contento de que esto sirva para algo 13 años después sobre todo en una situación en la que sufre que ojalá sea tan diluible como lo creemos pero que está sufriendo y no tengo las cifras de hoy pero ustedes ahí en la web van a encontrar el día a día de lo que pasa con esto cómo crece está el cuadro van a encontrar bueno una cantidad de cosas que vamos a ir agregando y vamos a ir creando y sumándose a la comunidad también le pido que se registren ahí para sumarse más allá de este grupo sumarse como coaches y ver en qué esto deviene yo me voy a estar olvidando de algunas cosas pero desde ya no quiero tomarles más tiempo dejo abierto el chat para que anoten lo que quieran y lo único que vamos a hacer es una les pido que abran las cámaras para hacer la tradicional foto la tradicional foto final de de webinars que hacemos porque hoy no tomé ninguna y está bueno eso con esa sonrisa que podamos cuando yo diga Marianela tu cámara Vígida tu cámara Carmen tu cámara podría ser útil por lo menos en la primera ola que yo tengo acá de de personas sonriendo ya la foto de Pablo sonríe sola pero si no llegan a poder abrir las cámaras saco la primera en y saco ahora las otras para poder compartirlas está bueno vos sabés que me pone esto de whatsapp que cuando no están las caras cuando no nos vemos las caras estamos cayendo en un tipo de comunicación realmente complicada bueno son los que quedamos los demás creo que ya se han corrido bueno no les quito más tiempo muchas gracias Rosa Elba que del primer momento te ofreciste a sumarte y a todos los que ya se fueron y a los que están en Facebook que lo van a escuchar les voy a poner las coordinadas para comunicarse también y bueno qué sé yo algo algo vamos a hacer juntos somos más para hacer la realidad de un mundo mejor esa es la idea que todos estén sanos y salvos en sus casas y que esto pase porque esto también pasará no hay otra nos vemos hagamos que pase más rápido saludos y gracias muchas gracias chau gracias 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 a vos un abrazo saludos a todos gracias apóyame en el otro grupo sumás un comentario vos sabés dónde ah sí acabo de mandar las fotos todo así gracias chau te mando un abrazo perdón tengo que tengo que liste dime de la gente de Facebook de tener la transmisión un placer gracias a todos chau chau éxitos la nube Pau escribime paisaje